Dices que ya no me quieres Dices que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida Mi linda no mando llorar Dices que ya no me quieres Para que no hagas un tanto No te vayas a quedar O no te vas a sanar El reloj de un cordillero Te voy a dejar sin más A ver que carita ores Cuando estés mi pico dejada Me hiciste el mar Me hiciste sufrir De que me dormía No te vas a sanar No te vas a sanar Y que pota es mi tortura Y a la vez que vengo De ese lugar Hay un poco de maratón No te vas a sanar 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 Con medio de un ordeillero ¡Gracias por ver el video!